Sí, en el día de ayer, bueno, ocurrió algún hecho bastante lamentable, ya de público conocimiento, que este sujeto, Sebastián Alejandro Jara, le dio una golpiza, una paliza tremenda, que bueno, tuvo que intervenir un vecino que escuchaba los gritos, y bueno, este individuo abre la puerta para ver quién era, entonces ella alcanza a salir disparando, y bueno, no se quedó con eso, si no, la siguió por todo el barrio, en ropa interior, corriéndola para seguir golpeándola. ¿Ellos vivían juntos? Estaban viviendo juntos. Él ayer, porque era el fin de semana, llegó a la madrugada, porque la verdad que me cuesta, no sé cómo calificarlo, la echó a ella con la hija de cuatro años, las echó como en varias oportunidades lo había hecho, que se fuera de la casa, y bueno, lo tenía que ir a la casa de algún vecino, algún familiar de él, porque no tenía dónde ir a... ¿Y además está embarazada tu hija? Está embarazada, sí, más de cuatro meses. Él es el papá el que la... El padre, sí. ¿Es la primera vez que pasaba, Luis? No, tenemos entendido que no, no es la primera vez, ya varias veces había hecho lo mismo, es más, este sujeto ya tiene antecedentes, porque con otras chicas que estaban en pareja, ha hecho la misma modalidad, las molía a palo, y después las chicas se tenían que ir, las amenaza. ¿Y nunca las denunciaba? Y aparentemente no las denunciaba, inclusive a él le gritaba que no lo denunciara, que bueno, porque él se piensa que porque es boceador, se lleva a todos por delante y que nadie le puede hacer nada. Él es un boceador amateo, que se estrena en el gimnasio Los Angelitos, y bueno, yo lo que quiero, más allá de la nota que es un hecho, un episodio bastante lamentable, que sea de público conocimiento, que Bahía Blanca no puede tener un vestido de un deportista, que es un golpeador, un asesino en potencia, diría yo, porque ayer tuvo la cobardía de encerrarla en la casa, no la dejó salir, le pedió por favor, le pegó hasta que la tiró, ella pudo hacer una llamada perdida, le sacó el teléfono, se lo rompió. ¿Por qué le agredió Luis? ¿Pasó algo en especial o era normal que le peguen sin motivo? Sí, la postura de él de un principio fue que él no quería que ella tuviera contacto con la familia, o sea, con nosotros, no quería que ella viniera acá ni a visitarnos, que viniera los miles, que era nuestra nieta, que se quedara acá, estaba en desacuerdo en todas esas cosas. Y la tenía amenazada y presionada en ese sentido, que como él vivía en su casa, tenía que hacer lo que él decía y que la echaba cuando quería, entonces, bueno, nosotros hablamos el fin de semana con ellos diciendo que, bueno, que tome una decisión para, porque así no se puede seguir, le digo, esto va a pasar a mayor. Y, bueno, él siguió mandándole mensaje el fin de semana que fue, que quería hablar, que lo perdonara, porque siempre el mismo, la misma secuencia, que él se arrepentía que iba a cambiar, que no, y después cambiaba todo a los cinco minutos.